Buenas noches a un nuevo vídeo, bueno, parece ser que Infinity Ward ha anunciado ya un nuevo pack de personalización gratuito para el... Bueno, ahora han anunciado la fecha, primero el pack de personalización, lo seréis viendo en pantalla ahora mismo Es una especie de camuflaje navideño Y también incluye un retículo, player card, player patch, player background y bueno, este tipo de polladas, ¿no? Que realmente, pues, nos solemos poner para hacer un poco la gracia Pero bueno, básicamente, pues, lo pondrán como... bueno, como... como festivo, ¿no? Como para anunciar un poco las navidades Y bueno, básicamente, pues, así será el camuflaje, así como veis, un poquillo, pues, yo que sé, digamos, horrendo Y básicamente esto lo estará disponible gratuitamente para el 12 de diciembre en Xbox 360 y en PC Y para las otras plataformas el 18 de diciembre Bueno, parece que le tienen bastante rabia a Playstation o Sony, no sé qué es lo que ocurre siempre Pero bueno, el 12 de diciembre tampoco pone que vaya a salir para Xbox One Así que bueno, el 12 de diciembre en Xbox 360 y PC Y para las demás plataformas el 18 de diciembre Que supongo que será Playstation 4, Playstation 3, Xbox One Y ya está Así que bueno, esas serán las fechas Y este es el pack de personalización festivo gratis Que nos darán en Call of Duty Ghost Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao